¡Ve que hermosa! ¡Ahora! ¡Viene! ¡Para todo el Perú! ¡Y una! ¡No puedo! ¡Eh! ¡Aquí nos pones que ya somos! ¡Quiénes somos! ¡Los! ¡Los! ¡Reláptanos! ¡Ahora! ¡Tú te gustas! ¡Tú te gustas! ¡Tú te gustas! ¡Tú te gustas! ¡Tú! ¡Rodea las funciones! ¡Hasta, hermana! ¡Rodea dulce! ¡Empién me lo cuento! ¡Muena bien, carbonaso! ¡Tú vas con Isabel! Una tarde muy serena, conversa con mi amor Una tarde muy serena, conversa con mi amor Me dicen que tu pérdido, para mí yo soy mucho Te dice que tu cariño para mí ya te dió Yo voy a ser culpable, no me lo voy a acabar Porque yo me culpable, pero ahora es la verdad Yo voy a ser culpable, no me lo voy a acabar Porque yo me culpable, pero ahora es la verdad Yo le digo vida mía, perdón, perdón Por el día lo que ha pasado, te damos de nuevo Te juro, mi familia, te juro, mi amor Olvida lo que ha pasado, sigamos tu nuevo amor Para los pueblos, para los pueblos, trabajando, eso Y para mi hijita que te haya soltado Para los emilias, Chucky y Marcos, con cariño Para el frío y a Córdoba, Córdoba Para ti corazón Con sentimiento, por mí de un hijo Se han recibido cama, con un solo corazón Resolación tenía, y las casas de Chucky Oh, que no se tome Una tarde muy seria, una conversación y dos de amor Una tarde muy seria, una conversación y dos de amor Me dicen que tu cariño para mi ya terminó Me dicen que tu cariño para mi ya terminó Y ahora este sufrimiento, mi vida se acabó Porque ella es culpable para mi ya terminó Y ahora este sufrimiento, mi vida se acabó Porque ella es culpable para mi ya terminó Y ahora este sufrimiento, mi vida se acabó 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 Y ahora este sufrimiento, mi vida se acabó